Yo solito me mantengo Pa' donde quiera hoy vengo A voltear a hablar en piso Y no pido permiso Cuando llego a un orizo Una mujer tan dura como yo Fue la que me cedió todo el tiempo Esta guaracha, chacha Pa' mi muchacha Que se suelta mi ruido Que me metas sin miedo Que esta canción le cae como a mi alero Pa' mi muchacha Pa' mi muchacha Yo solito una cara bonita Tengo fuerza fuego en mi bandita Estoy blanda con culpa como sea Que te quito Te quito como una mamacita Una mujer tan dura como yo Fue la que me cedió todo el tiempo Esta guaracha, chacha Pa' mi muchacha Que se suelta mi ruido Que se suelta mi ruido Que le metas sin miedo Que esta canción le cae como a mi alero Y cuando estoy llorando Me clame y la rima te quito ¡Suscríbete! I want to hear you sing You guys did so good, thank you so much